Hola, soy Ignacio de la Rosa, experto en fisioterapia deportiva y redactación. En este vídeo te voy a mostrar los ejercicios que podemos realizar en fase avanzada para una lesión proximal del tendón del bíceps femoral, de los isquiotibiales. Esta región de aquí, subglútea, que muchas veces nos trae tantos problemas. Si has visto o estás viendo este vídeo, es porque vienes de la fase inicial y una fase intermedia donde hemos empezado con ejercicios de movilidad y de relajación de tensiones. Hemos ido progresando poco a poco en cuanto a los trabajos de fuerza y el objetivo de este vídeo es mostrarte esta progresión de fuerza, estos ejercicios que podemos realizar de manera más excéntrica, cada vez más funcionales, orientados a la propia especificidad del deporte. Venimos de realizar en la fase anterior trabajos con elíptica, remo, hemos ido introduciendo esos ejercicios cíclicos donde quizá en la parte final intermedia ya te has visto para empezar a hacer algunos cacos, introducir algo más de impacto y en esta fase lo que vamos a tener es ya esa introducción totalmente de la carrera a pie o del fútbol o del baloncesto o de tu deporte que vaya asociado cada vez a mayor especificidad y por otra parte vamos a hacer menos sesiones de fuerza en este sentido, más distanciadas en el tiempo, pero con cada vez cargas más elevadas. Vamos a realizar estas dos, tres sesiones semanales, más ante la duda, si te notas un poquito sobrecargado, dos sesiones bien hechas semanales con valores de fuerza entre seis, ocho repeticiones donde cuando llegas a esta sexta, octava repetición tienes que notarte con fatiga y que máximo te puedan sobrar un par de repeticiones para hacerlo bien, bien hecho. Aquí lo que vamos a buscar es generar muchísima tensión en el isquiotibial, tanto por la parte concéntrica, esta tracción con mucha tensión, como por la parte excéntrica vamos a introducir toda la parte de impacto, de pliometría que os comentamos alguna vez y todos ejercicios de alta velocidad y de fuerza explosiva. Con lo cual algunos ejercicios te sonarán porque es una evolución natural del mismo ejercicio con mayor carga y otros que te vamos enseñando para que puedas ir introduciendo en tu trabajo del día a día. Vamos a empezar con un hip thrust acompañado del fútbol que nos va a generar este punto de inestabilidad y algo más de carga tirando, en este caso, de esta barra. Entonces, desde esta posición vamos a cargar primero, ante todo, correctamente la barra, nos la colocamos en la cadera, andamos un poquito hacia adelante y desde esta posición vamos a venir desde la flexión de cadera a la extensión de cadera, flexión de cadera, extensión de cadera, siempre estabilizando muy bien desde el abdominal y buscando que haya una buena sinergia de isquiotibial y glúteo que va a ser muy, muy importante. Desde aquí dejamos ya la barrita. En este caso, lo estamos haciendo con un peso que podemos movilizar correctamente a modo de ejemplo, pero este sería el ejercicio con mayor carga respecto a la kettlebell donde vamos haciendo esta progresión de cargas. Si, por ejemplo, nos vamos a trabajos con mayor especificidad excéntrica, podemos coger de nuevo el tirante musculador y con algo más de carga focalizar en distancias más lejanas o, por ejemplo, combinar una distancia más lejana con algo más de tensión poniendo el tirante musculador encima de las rodillas pasando a ponerlo por debajo de las rodillas. Y en este caso, buscando esta fase aquí más excéntrica donde vamos a poder notar cómo realmente el isquiotibial se tensiona mucho o ir jugando con un brazo y con el otro provocando estos trabajitos también a la vez de torsión, de rotación. Si seguimos en esta evolución de cargas este trabajo que podemos hacer como de pliometría sin impacto nos permite hacerlo con los dispositivos isonenciales que son los dispositivos que podemos encontrar aquí con estas características en los que en muchos gimnasios o clínicas de adaptación podéis encontrar y estas fases sí que es muy aconsejable poder hacerlo en todo momento con la supervisión de un profesional en el que toda la fase concéntrica que yo esté realizando lo vuelve en la fase excéntrica igual que un funcionamiento de un yo-yo. En este caso, para focalizar en el isquiotibial podemos colocar una agarradera tipo esta en el pie y lo que vamos a realizar va a ser ejercicios cada vez más funcionales que cada vez se parezcan más al gesto deportivo donde podemos ir combinando la fase excéntrica con la fase concéntrica. Aquí os lo muestro a modo de ejemplo para que veáis en qué consistiría pero recomiendo que consultéis el vídeo de Fisio Campus de trabajos con dispositivos isonenciales donde vais a ver toda una batería de ejercicios y cómo trabajar bien con estos dispositivos que os van a ayudar mucho a entender el proceso y ver realmente las diferentes posibilidades que os ofrecen y a modo de progresión de ejercicios esto es hacia donde nosotros tenemos que evolucionar. Del mismo modo que estamos haciendo estos ejercicios cualquier ejercicio con gomas, con poleas que venga a coger la funcionalidad como estamos haciendo aquí en esta extensión de cadera que trabajen el glúteo y el isquiotibial en sinergia va a ser muy provechosa para en esta fase final de nuestra adaptación y a medida también que vayamos introduciendo trabajos explosivos, dinámicos como por ejemplo trabajos de técnica reactividad donde vamos a lanzar pierna donde vamos a venir aquí con reactividad y vamos a lanzar pierna lanzar pierna y donde nuestro tejido tiene que aguantar esta frenada excéntrica de alta velocidad siempre acordaros que la evolución va a ser a medida que asimilemos la carga y que este trabajo días consiguientes no nos deje tocados de nuevo si durante el proceso algún día notas algo de molestia o algo es normal pero tienes que siempre aceptar que es un proceso largo que puede durar más allá de las 8 o 12 semanas para empezar a notar realmente cambios sustanciales en esta asimilación del trabajo por parte de nuestra estructura ¿de acuerdo? todos aquellos trabajos que podamos hacer también de pliometría de landings con excéntricos tanto tipos de saltos como también buscando esta sobrecarga excéntrica en la frenada como podrían ser con una goma y realizar diferentes saltos en los que la goma me va a tirar y en este salto estoy forzando esta frenada excéntrica nos van a venir bien recordar siempre mucho descanso entre series 2-3 series 3-4 ejercicios de los que os hemos explicado siempre buscando una buena tolerancia al trabajo ante la duda en vez de 3 sesiones a la semana hacer 2 ya que también vamos incorporando cada vez más el impacto y es mejor hacer menos y de calidad que querer hacer mucho y que nos pase factura y con esto terminamos la fase avanzada para la tendinopatía proximal de los isquiotibiales bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este tu canal de fisio online hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!